Encontramos que en algunos sitios nos han vuelto a echar, vamos a ver si entramos al vehículo, pero va a ser una locura, pues. Mire como lo dejamos ayer y mire ya la esquina, como nada. Son los mismos vecinos. No, los mismos vecinos, ahí salió un man con una bolsa y me tocó decirle que le echan a otro lado, entonces, complicado. Ya no nos hagan más daño a los buenos ciudadanos. No, y complicado porque si esta semana no vuelve a pasar el carro, pues por lo menos no están los malos olores aquí, pero la gente no ha querido entender. Gracias, y lo agradezco a ustedes desde la alcaldía por ayudar. Increíble, a ustedes que le vaya bien. Va para misa, ¿no? Eso, tapabocas ahora y bueno. Bueno, un saludo para todas y para todos. Perfecto, la gente que va a misa aquí, a la iglesia Niño Dios de Belén, un saludo. Estamos aquí en directo desde la nave, primera con 42. Todos pueden venir a la iglesia, la señora ya va a colocar sus tapabocas, va a la iglesia a orar por todo. Y lógicamente, pues, de ayer a hoy se dice que estamos en el Día de la Madre. Todos los días es el Día de la Madre. Felicidades, buenos días. Gracias, buenos días. Un saludo para todos. ¿Cuánto hace que viene usted a la iglesia? Siempre ha... Uy, hace más de 30 años. ¿Cuánto lleva viviendo aquí en Siloé? Desde que nací, soy nacida y cría en este barrio. Prácticamente fundadora del barrio. Fundadora del barrio. La iglesia anteriormente estuvo en el Parque Recreativo y Cultural Arqueta, después la tragaron aquí. Y eso hace que ustedes siguen aquí. Sí, señor. No, sí, señor. ¿Cuál sería la oración para hoy? Un saludo para las madres, a ustedes, a todas las madres. ¿Cuál sería? Al Señor de la Divina Misericordia y al Sagrado Corazón de Jesús que nos ayude por esta nación, por Sigloé, por Cali, para que veamos un futuro mejor. Bueno, Dios la bendiga, que le vaya muy bien. Hay que orar por todos. Y antes de irnos hacia Cristo Rey, vamos a tratar de llegar a Cristo Rey, pero tengo que solucionar aquí con un grupo el tema de que lleguen los vehículos a recoger. Ayer estuvimos limpiando en esta zona, ustedes pueden ver totalmente organizado, totalmente limpio, pero lamentablemente en algunos sitios, como aquí en la primera con 42 en la nave, y aquí en el separador incluso, nos hemos encontrado con algunos residuos. Pero el mensaje hoy es que no sabemos a partir de mañana si sigue todo normal o por el contrario no vamos a tener vehículo durante ocho días. Nos hacemos un llamado, realmente un llamado a la iglesia, a los comerciantes, a todos, a los muchachos que están aquí en la resistencia, para que no dejemos arrojar residuos, porque nos arrojan los residuos y se va a quedar mucho tiempo aquí, no sabemos, repito, si el carro tiene entrada. Quiero saludar a Laura Cárdenas, que, Laura, ¿vas para Cristo Rey o no? Ya con la camiseta puesta, la del Dagma, rumbo ahora a una siembra hacia Cristo Rey. Y por aquí a Don Hernández, ya me voy a colocar los anteojos, las gafas, como decimos. Pero entonces, mire, la idea es que si hacemos una jornada del barrio en la comuna, la misma gente nos ayude a cuidar. Ya a un habitante, digámoslo así, una persona de calle, ya no se dice, creo que cambió la palabra técnica. Condición de calle, es que se les dice ahora, una persona en condición de calle, no habitante de calle. Pues ya estaba arrojando aquí, nos estaba colocando unas basuras allá donde ya limpiamos, pero le hemos pedido que lo hagan aquí, para que el carro ahora que entre hacia la comuna, pues se lleve aquí en el supermercado Galerías, se lleve la basura y no nos contaminen pues el separador. Es una tarea muy complicada, la educación ambiental es muy complicada. Cuando comienza a oler feo, cuando hay problemas, cuando hay zancudos, cuando hay vectores, todo el mundo nos está llamando. Pero cuando hacemos la tarea y tratamos de que se haga la limpieza, pues nadie, absolutamente nadie se mete en líos, entonces dejamos que todo el mundo eche residuos. Aquí en el día de ayer quedaron unos residuos, el vehículo no entró por la tarde, el que entró se quedó en el cortijo haciendo una tarea importante allí en esa zona. Y por eso, pues mire, ahora que entran los vehículos necesitamos, sobre todo, los vehículos que van por esta vía, que vengan a ayudarnos primero a sacar esto y seguimos de largo hacia la 44. Esta es la avenida Circunvalar, la prolongación de la avenida Circunvalar de ahí para arriba, viene la avenida Circunvalar aquí. Yo estoy ubicado cuando yo voy de sur a norte, esta es la zona de sur a norte de la avenida Circunvalar, y allí cuando yo vengo del norte, la otra vía, pero ya tenemos residuos. Qué decirle a los de la panadería, a los de los materiales, a los muchachos que están en resistencia hasta las altas horas de la noche aquí, que no nos dejen arrojar, que la gente tome un poquito de conciencia, que no nos vengan a arrojar más residuos, porque ayer se hizo una tarea muy importante, mire. Pero a pesar de ello, ustedes pueden observar, se pintó, la comunidad está pintando, la gente que está en este grupo de resistencia, hasta Olmedo, que trabaja en el Dagma, estuvo aquí ayudando a pintar, el aguacero los sacó, en la tarde cayó agüita. Este pues no hay problema, porque este lo utilizan para tapar la vía, pero estos que están aquí, y si no le digo al señor, o a la persona en condición de calle, que lo eche al menos allá, había terminado de echarnos aquí, mire. Entonces, por favor, un llamado, un llamado a la comunidad, nos estamos ahogando en basura, tenemos problemas con los zancudos, los vectores, los roedores, nos están pidiendo apoyo, que el Dagma, que todas las entidades, estemos atentas a la situación, pero si se presenta, hacemos una tarea titánica, hablar con los jóvenes, lograr que el carro entre, que no tenga dificultades, que a los funcionarios de Ciudad Limpia no lo suenan agredir, etc. etc. Hacemos el ejercicio después de recoger, y terminamos echando, no, no le paguemos a nadie para sacar basura, la basura no va aquí, este es un cordón para salvar la vida de la gente, esto es para pasarme al otro lado, esto no es para echar basura, y es terrible pues, que sigamos haciendo lo contrario, cuando lo que necesitamos es una ciudad limpia, organizada, no sabemos, repito, pueda que mañana se restablezca normalmente la recolección en toda la ciudad, como también, también pueda que digan, no, solamente unos que otros días, entonces vamos a seguir con la basura en la calle. Este mensaje, antes de irme hacia nuestro cerro tutelar de Cristo Rey, quiero saludar a todas las mamás, desde ayer lo estoy diciendo, un saludo todos los días del Día de la Madre, pues para el comercio, pues tiene unas fechas para poder, pues lógicamente, darle un significado al tema, entonces ya sale uno el Día de la Madre a comprar que los zapatos, que llevarla a almorzar, ese es el día pues que de pronto más mensajes tiene la madre, pero para mí es un saludo para ellas y para él, para en este momento 9 de mayo, todas, todas, todas a las mamás, un saludo con cariño desde Siloven, entonces no vamos a dejar, voy a decirle a la gente, si van a dejar echar escombros, o residuos aquí, o ustedes saben lo que pasa con los exibiados, pues complicado porque no podemos garantizar la recolección todos los días, quiero saludar ahora entonces a mi compañera Laura Cárdenas, me dice que sí, que va para la Cristo Rey, Andreita Hernández, William Ángel, Alexander Villada, María Inés, hola María Inés Llanguas, Estela Fernández, la gente que hoy 9 de mayo madruga, así se ve Cali, así se ve hoy el territorio de Siloé, esta es la zona de Siloé, madrugamos con mucho optimismo, un poquito empañado el tema de seguir echando residuos en la calle, cuando ayer, pues mire de todas maneras aquí todos los días echan, lo que hicieron fue ir a colocarlo en los postes, no hacemos nada, en ese poste que está allá no vamos a hacer absolutamente nada, aquí tampoco es basurero, este punto no es basurero, simplemente quedaron unos residuos ayer y por eso necesitamos que este mensaje lo enviemos a todos los rincones de la ciudad, donde tenemos dificultad, yo recorro la ciudad, anoche estuve en la comuna 15, estuve en muchos sitios, en el cortijo lo que han hecho, hasta hartas horas de la noche, en Lleras lo que hay que hacer, lo que está pendiente todavía incluso, en el puente de los enanos y otros sectores y la gente no puede seguir haciéndolo de esta manera, si seguimos así, va a ser muy difícil que cualquier entidad o nosotros podamos apoyarles, porque definitivamente el tema de los residuos es un tema de todos, es un tema que tenemos que tener claro todos y los residuos que tenemos en la comuna son nuestros, por favor no paguemos para botarlos en la calle, cuidemos esta zona, ya la limpiamos y ya empezamos a ver residuos nuevamente, es un mensaje que le estamos enviando a toda la comunidad, a toda la gente, yo estoy aquí en la primera con 42, esta es la nave en Siloé y ayer la limpieza que se hizo ya empezamos a ver residuos nuevamente, no sabemos si el carro va a entrar toda la semana, entonces por favor es el mensaje, hola cabrera Nelson, Fran Palacios, María Ollo Galíndez, buenos días, lo bendiga y nos proteja, gracias por ayudarnos, no a todos, nos tenemos que ayudar todos, el carro no está asegurado, la recolección nuevamente en la comuna, entonces no podemos sacar o pagarle a alguien para que venga y nos tire la basura aquí a la calle, ahí se ve que hay que solicitarle a la gente, a las personas de escondición de calle, hay que decirles, que pena, aquí no arrojamos, así se ve pues a esta hora en la calle primera, donde estoy ubicado es calle primera oeste, si paso el separador, calle primera sola, calle primera oeste, porque somos oeste aquí en Siloé, con 40 aquí donde está parado el hombre comprando las arepas, por aquí pasa la quebrada de Isabel Pérez en Tamborada, y hacia acá pues ya al sur, la estación de gasolina, no hay gasolina todavía aquí, hay que recordarles que hacia la autopista es donde están las estaciones entregando gasolina, desde tempranas horas he visto unas colas inmensas también anoche tratando de tanquear, muchas gracias por tan bella labor, tenemos que cuidar, tenemos que limpiar nuestra bella comuna 20, claro, es que es nuestra, esta es nuestra casa, donde están limpiando, ustedes vieron que ayer el carro entró a hacer la frecuencia normal y se tuvo que ir lleno, y volvió sobre todo en la noche en el caso del cortijo, al lado de Tierra Blanca, y seguían saliendo más residuos, ayer nos paramos aquí, la gente del Lido, de un sector del Lido, claro, en medio del desespero, pues también comenzaron a sacar residuos y trataron de evacuar, es importante en la medida que pues no nos sigan sacando más a la calle, Julián Tedebe S. Zafram, y hola Julián, Adriana Moreno, hola Adriana, buen día, entonces digamos que así amanece hoy, si lo es, queremos que esté así, que no permitamos que sigan echando residuos, no sabemos si esta semana que entra, va a haber servicio o no de recolección por parte de Ciudad Limpia, todo depende del tema de primero el combustible, ellos no tienen una bomba para ellos directamente, ellos tienen que, todos los días tienen que tanquear, Pedro Zorrilla, depende de que el basuro allá donde se hace la disposición final, de todo lo que se recoge, realmente esté funcionando, y ahí sí pues podríamos pensarnos en una programación normal para ir normalizando la ciudad. Hay varios operadores en la ciudad, hay que recordar que hacia el oriente, hacia Ciudad Jardín, hacia Terrón, hacia el distrito, y en el caso de nosotros hacia la ladera, tenemos como cuatro operadores, entre ellos Promoambiental, Ciudad Limpia, Veolia, entonces Promoambiental Valle, entonces digamos que estos operadores, pues todos, pues no tenemos un sitio para disponer residuos, todos deben y todos dependen de la situación de las vías a Jalil y a Cali, y sobre todo el sitio de disposición final que esté abierto, entonces por favor no echemos más basura, ayer hicimos una jornada grande, aquí comenzamos a echar lisiviados, comienzan a generar malos olores, si a usted se le muere un perro, se le muere un gatico, Dios no lo quiera porque es normal, busque un sitio donde enterrarlo, ahí cerca de la casa, para que una vez lo pueda visitar, le coloca ahí una cruz, José Francini Mosquera, hola Julián, gracias, dice Dios los bendiga a todos, bendiciones para todas y todos, y lógicamente pues saluda a todas las mamis, en este mes y en este año, porque todas las mamis son importantes, no solamente un día, sino por siempre, Sandra Patricia Cardona, desde la Comuna 18, hola Sandra, buenos días, saludo para ti, tu familia, feliz día, sigo diciéndolo para las mujeres, del Día de la Madre, seguirá siendo todos los días, la llevamos en el corazón, ¿cómo amanece la Comuna 18? ¿cómo amanece mi comuna? desde donde estoy en estos momentos conectado, en este Facebook Live, ¿cómo amanece hoy? ¿qué pasó anoche? a veces son muchas las noticias que se dan, son falsas, en algunos momentos noticias falsas, hacen una cantidad de, nos ponen a rodar videos, que son videos de hace mucho rato, y eso también pues trastorna a la gente, es el problema pues que tenemos ahora las redes, que muchas veces no están dando información real, sino que estamos repitiendo lo que vemos, vemos, vemos algo, y inmediatamente lo mandamos sin investigar, sin probar, simplemente nos pareció importante y lo ponemos a rodar, y lo que estamos haciendo es desinformando a la gente, quiero saludar a Giovanni Rodríguez, ¿qué tal? Chantré, ¿qué más viejo Giovanni? Hola, me dice Sandra Patricia, bien, y bendecido día, que ahí viene Sandra, Miltín Ocampo, también ya está con nosotros, buenos días, entonces digamos que, pues aspiro, son las 7.30 minutos, aspiro a, ahora, que pase, dejar el vehículo aquí, en esta zona, terminando la tarea que ayer quedó, nos quedó faltando, y continuar hacia el cerro de Cristo Rey, porque hoy tenemos jornada en Cristo Rey, hoy tenemos una jornada allí, de siembra de árboles, y es importante, pues que estemos muy atentos, yo estoy aquí, esta es la calle Primera Oeste, hacia donde estoy parado, es la Primera Oeste, con 40, por aquí no se ve, pero pasa una quebrada, que lamentablemente, ya lleva muchos muertos, fuera de eso, genera mucho impacto, en temporadas de invierno, que se llama quebrada, Isabel Pérez, allá al frente, galerías, a pesar de los andenes, y de todo lo que ustedes ven, ha sido uno de los damnificados, cuando llega el arrastre, con esa energía, y esa velocidad del agua, que viene desde la parte alta, de los Andes, arriba, las construcciones, en la parte alta, hacia Cristo Rey, nos han venido generando impacto, la gente piensa, que solamente si lo ve, hola Marina Rico, feliz día también para Marina, que está desde los Estados Unidos, está de viaje, le dice Sandra Patricia Cardona, saludes a nuestra familia Chicue, en la Comuna 20, muy bien, a la familia Chicue, en la Comuna 20, entonces digamos, que la quebrada arriba, hacen cualquier impacto, viene por la vía Cristo Rey, termina entrando a la Comuna 20, y de allí se tapona, un sitio por donde, ya lo llevan en tubería, y por eso aquí en esta zona, hemos tenido, ustedes han visto imágenes, desde aquí, con todos los impactos, que lamentablemente, esa quebrada ha generado, y las muertes, que se han presentado allí, porque ya hemos tenido, episodios de muerte, en la quebrada Isabel Pérez, por estar en verano, pues no la vemos, ya aquí va en tamborada, aquí ya pasa en tamborada, pero la verdad es que, siempre, en los casos, de las zonas de heladera, estamos pendientes, y debemos estar pendientes, que no nos echen residuos, arriba en la cabecera, donde vienen nuestras quebradas, nuestros nacimientos, y estar atenta, que la gente dentro del barrio, no eche residuos, porque, en la temporada de invierno, pues ya conocemos, cual es la situación, este es Telebeli, Televisión Comunitaria, desde el barrio, Siloé Cali, yo ya tengo, puesta la camiseta, porque vamos rumbo, vamos rumbo, si Dios lo permite, en uno minutos, voy hacia Cristo Rey, estamos a la espera, de que llegue, el vehículo de Ciudad Limpia, para terminar de recoger, lo que ustedes han visto aquí, que ellos continúen, de la 42 hacia abajo, con primera, lógicamente, allí lo vamos a recomendar, a la gente que está ahí cerca, que vive ahí, que nos cuiden, nos están acompañando ahí, a los funcionarios de Ciudad Limpia, y nosotros, pues tenemos una tarea, hoy en el cerro de Cristo Rey, quiero enviarles un saludo, una vez más, para todas y para todos, un saludo desde Santiago de Cali, a la gente que nos ve, y me gusta saludarlos a todos, porque una vez que yo termino, estos videos quedan allí, en el Face, se comparten, muchas personas hacen comentarios, en el Messenger, como no los tengo, pues, ni están en WhatsApp, ni en ningún otro medio, pues lo hacemos en el Messenger, y me llegan muy buenos mensajes, también llegan mensajes, de gente criticando cosas, no señalándonos, pero sí criticando cosas, que pasan en la ciudad, y lógicamente, pues nosotros, nosotros por respeto, no damos esos comentarios, y mucho menos así, al aire, pero sí hay personas, que nos escriben, nos dicen cosas, nos preguntan cosas, ayer una señora, desde Barranquilla, le llegó, el enlace en Barranquilla, me preguntaba cosas, de la ciudad, ella ha venido a Cali, muy pocas veces, entonces quería saber, qué era lo que estamos haciendo, dónde estamos, en fin, nosotros con mayor gusto, en la medida que tenga tiempo, yo le explico a la gente, dónde estamos ubicados, qué está pasando, qué estamos haciendo, lo importante de la comunicación alternativa, es eso, no hay que mentir, sino decirle a la gente, las cosas reales, en tiempo real, y eso lo hacemos, a través del Facebook Live, vamos a continuar por aquí, qué nos dice, Javier López, Giovanni Rodríguez, Chantré, me dice, felicitaciones, por tu labor, no, ustedes, por estar informando, también a la gente, porque la medida que, hacemos un video, con Telebeli, a través del Facebook Live, ustedes lo, lo ponen a rodar, se lo comparten, a otros amigos, esto es la realidad, aquí, no es una mentira, esto es lo que está, pasando, en la Comuna 20, y en la ciudad, tenemos problemas, de residuos sólidos, estamos en la campaña, de que no ensucien, no sabemos, si el carro, va a seguir pasando, por estos días, entonces, lo que hemos hecho, es iniciar una tarea, en esta zona de la ciudad, entonces, eso es lo que queremos, que ustedes, que repliquen, entonces, gracias Marina, por tus palabras, Víctor Hugo Gavir, y aquí hubo Víctor, Sandra Patricia, que grana, y valiosa, hace Don Ecto, bueno, debe ser la labor, que hacemos, con la televisión, entonces, digamos que, ayer, por la lluvia, por la lluvia, no pudieron seguir, pintando, el sardinel, o el cordón, como lo conocemos, esperamos que hoy, pues el grupo de resistencia, pueda, terminar esta tarea, aquí, en esta zona, y una vez, terminen, pues decirle, a los chicos, que no dejen, echar residuos, que no sabemos, cuando regresa el vehículo, y recuerden, que la descomposición, de la cebolla, el tomate, de todo lo que es orgánico, pues realmente, comienza con el tiempo, a sentir malos olores, entonces, si no queremos malos olores, no dejamos basura en la calle, no es el momento, de tirar basura en la calle, es el momento, de ser muy solidarios, y sobre todo, entre todos, lo que no le gusta, que me hagan a mí, no se lo hagas a otra persona, yo le digo a la gente, que tiene mascotas, hombre, que necesidad tiene, dejar que su mascota, esté todo el día, en la calle, ensuciándose, generando impacto, en los andenes, de los vecinos, y después lo entramos, cuando ya ha habido problemas, dificultades, entonces, ya la gente comienza, como, a tener tensión, ya hay un problema, de convivencia, ya pues, esa persona, que tiene el perro, en la calle, todo el día, no está respetando, a aquella persona, que no tiene perro, y cuando abre su puerta, se tiene que encontrar, con ese regalito allí, entonces, me parece que, nos ha faltado, un poquito más de compromiso, un poquito más de cultura, con el barrio, con mi entorno, y esos son los mensajes, que realizamos nosotros, desde el grupo, de gobernanza y cultura, son las 7.36 minutos, estamos a la espera, pues, vamos a ver, voy a averiguar, a qué hora nos llega el vehículo, cuál es el primer vehículo, que va a pasar por aquí, si va a llegar o no, por la parte baja, o todos los vehículos, van a entrar por la estrella, porque también necesitamos, desplazarnos, hacia el cerro de Cristo Rey, Marien Borrero, hola Marien, un saludo para ti, desde la comuna 20, desde Siloé, Cali, Colombia, miren, miren, miren lo que hizo la niña, fue y tiró allá, encima de lo que encontró, la basura, venía caminando, y venía tal vez con un tarro, encontró el montón, y ella tranquilamente, ahí se pasa a la calle, fue y tira el montón allá, no es la idea, la idea es, eso no es basurero, los convertimos en basurero nosotros, que no tenemos un poquito de cultura, entonces, por favor, un saludo a todas las mamis, feliz mes, feliz año de las mamis, todos, pienso que todo el tiempo, es el mes de las madres, en junio, nos inventamos que el mes del papá, es importante la familia, pues ahí si un papá y una mamá, pues hombre, es parte de ese núcleo familiar, y sobre todo, pues enviar los mensajes a la gente, esto no es un basurero crónico, nosotros lo que estamos haciendo, es limpiando desde ayer, esto no es basurero, la gente nos saca basura, y nos lastira aquí, la idea es mantener limpio, el sardinel, mantener limpio la zona, y si usted lleva un tarro, usted viene de comprar algo, y échelo al bolsillo, y en su casa, en su casa, usted lo puede depositar, en la bolsa suya, si usted tiene un perro, no lo saque todo el día, a que haga las necesidades, en la calle, ese perrito, va a ir a la calle, va a impactar en andén del vecino, la gente le tiene que untar, hay niños que no pueden salir, a jugar a un andén, porque muchas veces, está lleno, de veces de perro, entonces por favor, entienda, el perro hace parte de la familia, quienes les gusta tener mascotas, o los hombres, tienen que responsabilizarse, de las mascotas, si el perro, es un perro agresivo, no lo puede tener, todo el día en la calle, por Dios, gracias, me dice, J.D. Cardona, bendiciones, me dice, Giovanni Rodríguez, Chantré, ¿cuáles son los horarios, de recolección, teniendo en cuenta, esta situación? Giovanni, lo que sé, es que ayer, por ser un día, de emergencia, se hizo toda la mañana, se trató de hacer toda la mañana, incluso en el cortijo, hasta ciertas horas de la noche, estaban recogiendo, después de las 6, 7, cuando no es normal, lo normal, es que mientras no haya problemas, allá en el, en el sitio de disposición final, o en la vía, que no hayan problemas, con los vehículos, ellos ya tienen unos horarios, en la comuna, pero como es una emergencia, entonces, ayer se tomó la determinación, que lo importante, era hacer como un barrido, ir sacando todos los residuos, y por eso, encontramos que entraron, varios carros a la vez, en un momento dado, vieron ustedes, que yo estaba aquí, y encontramos varios carros a la vez, que entraron, a ir cada barrio por barrio, a ir sacando, pero el horario como tal, es el mismo que tenemos los martes, es el mismo que tenemos los jueves, y es el mismo que tenemos los sábados, yo sé que en Cañaveralejo, a veces lo recogen en la noche, yo sé que en Siloé, hay unos horarios a primera hora, yo sé que en San Francisco, más o menos a las 10 de la mañana, están subiendo a recoger, hacia el lado de Lleras, por la playa, por decir algo, yo sé que allí también, alrededor de las 9 y media, o 10, el carro normalmente está pasando, entonces, digamos que si estamos allí, si se normaliza, vamos a tener los mismos horarios, si no se normaliza, pues la idea es que, como lo que hicimos ayer, van a entrar en la mañana, ustedes andan muy atentos, nosotros trataremos de darle la información, y que ustedes, nos colaboren, replicándolo con los vecinos, porque lo de ayer fue especial, por todo lo que ustedes conocen, llevamos ya 12, 13 días sin recolección de residuos, ya no daba más, la gente ha tirado a la quebrada, hemos estado haciendo recorrido, algunas quebradas, y es normal, hay personas que tienen una ventana, por detrás de la quebrada Isabel Pérez, por detrás de la quebrada Guarrús, aquí hacia la Isabel Pérez, hemos estado hablando con los vecinos, porque es una quebrada, que ya viene prácticamente canalizada, para que no dejen echar, y los mismos vecinos, han estado colaborando, en la quebrada Los Pozos, tenemos bastante problema, en un sector, porque hay personas, en condición de calle, que están allí impactando, en fin, hay muchos sitios, donde lo que necesitamos, es la solidaridad, el compromiso, el apoyo, de toda la gente, alguien un día me dijo, no, y a donde está la junta, a donde está la junta de acción comunal, mire, la junta de acción comunal, es un grupo de personas, elegidos por nosotros, para que represente el barrio, pero la junta de acción comunal, somos todos, todos hacemos parte, indirectamente, de una junta de acción comunal, todos hacemos parte, de un barrio, nosotros no podemos esperar, que el de la junta de acción comunal, se vaya a ir a pelear, con la señora de los perros, porque todos los días, lo saca y no recoge, nosotros no podemos esperar, lo que hay que hacer, es campañas entre todos, para lograr que de a poco, la gente entienda, que el tema ambiental, es importante, en la comuna, hay que cuidar, hay que cuidar el entorno, hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar el sitio, donde yo vivo, Cali es tu ciudad, es nuestro hábitat, para que ensuciarlo, pero hay personas, que pagan, para que la basura, se la saquen, y es más fácil, pagar 500 mil pesos, a veces pagan 500, depende del sitio, donde la van a llevar, o mil, y si no, porque tenemos, tantos residuos, en la calle, o si no, porque tenemos, tanta problema, y tanta problemática, en la ciudad, con los residuos, porque es muy fácil, es muy sencillo, arrojar, o pagar, para que lo lleven, me quito yo un problema, pero le genero un problema, a los demás, así funciona, y lamentablemente, así es nuestra ciudad, 7.42 minutos, voy haciendo entonces, el corte de este Facebook Live, cualquier información, continúo con ustedes al aire, un saludo para todas, y para todos, muchas gracias, desde el Canadá, Estados Unidos, Medellín, Bucaramanga, Júcuta, gracias a la gente, de Bogotá, Medellín, la gente, que nos ve también, en Jamundí, que no se nos quede hoy nadie, porque la verdad, Barranquilla, la verdad, quedamos con este video, para que ustedes lo compartan, y yo les envío un saludo, a toda la gente, de nuestro territorio colombiano, pero hago una mención especial, de algunos sitios, donde tenemos participación, de muchas personas, que nos escriben, por el messenger, y nos están pues, saludando, nos están haciendo comentarios, etiquetan una foto, de las que tenemos en el estado, y nos preguntan, dónde es, esto qué es, pues bien, para estas personas, un saludo muy especial, muchas gracias, por estar siempre atentos, en la comuna 20, en la 18, en la 22, a la gente, de la comuna 1, Terrón Coloreado, o Coloreado, a la gente, del barrio Obrero, un saludo, para el barrio Obrero, y para toda nuestra ciudadanía, en general, desde el sur de Cali, el, oeste, porque somos oeste, barrio Siloé, Cali, Colombia, Héctor Fabio Espina, televisión comunitaria, en Santiago de Cali, a usted, Cabrera Nelson, me dice, gracias Fabio, que tengas un excelente, bendecido día, un abrazo, mi hermano, igual, Cabrera Nelson, y pues vamos a tratar de, si voy hacia Cristo Rey, de hacer algunas imágenes, pero el problema en Cristo Rey, es que a veces no hay internet, o sea que, tendremos que tomar alguna foto, o grabar algunos videos, para que ustedes después, los puedan observar, creo que vamos hasta mediodía, en esa campaña de siembra, en la mañana está muy fresca, si sigue así, pues va a ser mucho más sencilla, Robiño, si la mañana sigue así, pues va a ser mucho más sencillo, no hay tanto calor, entonces, como que, no se sofoca la gente, y el tema de la siembra, y no olviden pues, para quienes me preguntan, por la, por las estaciones de gasolina, que tienen servicios, todas las de la autopista, la 44, la 50, había uno yendo por la 44, casi hasta la 26, todas las, estas estaciones de gasolina, tienen servicios, están prestando el servicio, claro que vamos con pico y cédula, estamos yendo con, con el tema de, nos toca un día un grupo, otro día otro, al estilo de pico y placa pues, entonces, hay que estar muy atentos, para no perder la ida, si van a llevar un tarro, ya les dije ayer, no están vendiendo gasolina, en los tarros, en las bolsas que, hemos comprado, hay personas que a veces, uno se queda varado, entonces uno no tenía otra opción, sino ir a la misma estación de gasolina, y comprar una bolsita, para llenarla, y ir a desvarar el carro, o la moto, pues bien, esas bolsas son las que sirven, para llevarla, usted puede ir con otra persona, en su moto, por decir algo, la persona va con la bolsa, hace la fila, después de que esté en la fila, no tiene ningún problema, el hecho de que lleve la bolsita, le vende, pero si va y hace la fila, con un tarro, pierde la ida, porque no le van a vender, por el tema de seguridad, bueno, otras cosas que ellos manejan, quiero saludar a Hernández Cristian, nuestro compañero, a su señora esposa, ya Cristian es, el próximo mes, ya hay que decirle, feliz día del padre, ya es papá nuestro Cristian, y bueno, Cristian, tengo información, de una nueva invasión, tengo fotos, que me han enviado, de una nueva invasión, en la parte alta, están deforestando, ya me mandaron las fotos, Cristian, preocupados, con el tema, de la franja protectora, allí en la vía, Mónaco, Cristo Rey, súper preocupados, me acaban de mandar, unas fotografías, Cristian, hay que decirle, con quien hablamos, realmente en la CBC, que podamos adelantar, este trabajo, hay unas fotos, de anoche, empezaron a hacer unas quemas, miraron que era, y ya me mandaron las fotos, están despejando, unos lotes, parece que se van a meter allí, a lo último, termina la gente, viviendo encima, de nosotros, igual en el pasado, ocurrió lo mismo, y por eso, tenemos tantos problemas, con el tema, alcantarillado, con las quebradas, con los nacimientos, entonces necesitamos, Cristian, que alguien nos apoye, porque en la zona rural, pues por competencia, le corresponde a la CBC, pero si no intervenimos, como en un equipo de trabajo, a ver cuál es la propuesta, a revisar, qué hay que hacer, ya le mandamos unas fotos, también a la alcaldía, para que algunos lotes, que están en la parte alta, se los puedan entregar, a las personas, que están en riesgo, en la comuna 20, pero, me preocupa, que ya, viejo Cristian, hay un nuevo punto, donde según eso, la información, que nos llegó, esta mañana, y anoche, están invadiendo, están pelando lotes, para ir a invadir, o ir a vivir allí, entonces, necesitamos el apoyo, de ustedes, a los amigos, de la CBC, señoras y señores, feliz mañana, para todas y para todos, esta escala, así amanece la ciudad, en este sector, hay que recordar, que esto es solamente, un sector de la ciudad, estoy aquí, parado al oeste, con la calle primera, prolongación, o venir a circunvalar, a venir a los cerros, le dice la gente, al otro lado, pues la gente, que madrugó a orar hoy, a la parroquia, niño Dios de Belén, es nuestra parroquia, aquí en la zona, en el barrio Lido, aquí nuestra panadería, el Pangón, de toda la vida, es la panadería, de toda la vida, espectacular pan, muy buen pan, el de don Pedro, aquí, en la panadería, el Pangón, y aquí pues, el punto, donde necesitamos recuperar, y que la gente, no nos deje echar más residuos, me voy despidiendo, de todas y de todos, muchas gracias, por acompañarnos, en esta mañana, en este inicio de la mañana, 7.48 minutos, así amanece Cali, y si voy hacia Cristo Red, y ahí la forma, de dar información, pues les mostraré, imágenes, de la siembra, y de las actividades, que se hacen allí, en ese sector, que son bien, son muy importantes, para la ciudad, hay que cuidar, las zonas verdes, hay que cuidar, los pulmones, que nos quedan, Cali es una ciudad, que va creciendo, de una manera, descontrolada, hay problemas, gravísimos, lo que acabo de comentarles, de unos lotes, en la parte alta, esto nos genera, también problema, en que estaciones, de la, de gasolina, de la comuna 20, están funcionando, no, Giovanni, ninguna, ni la de la nave, que está aquí, al lado mío, ni la de la nave, ni la que queda, ya después, de la eseladera, ninguna de esas, está funcionando, todas, están, por fuera de servicio, estas dos, que son las más cercanas, no sé la del Lido, creo que al día de ayer, tampoco estaba funcionando, que es la que, cuando uno empieza a subir, de la calle quinta, por 39, creo, ayer vi que no estaba funcionando, eso quiere decir, que por eso, todo el mundo, se ha desplazado, hacia la paso ancho, hacia la autopista, donde están las estaciones, de gasolina, donde si hay que ir a hacer cola, tenganlo claro, hay que ir con tiempo, hay que ir a hacer cola, si no madrugamos, hay que ir a hacer cola, tengo un compañero, que iba para, Cristo Rey, y nos mandó la foto, que está desde las 4, de la mañana, haciendo cola, en una estación de, de la 80, eso quiere decir, que si tenemos moto, ya estamos mal de gasolina, nos toca ir, a hacer cola, pero fuiste, ya fuiste, no conseguiste gasolina hoy, tienes que ir allá, Giovanni Rodríguez, yo sé que desde anoche, y esta mañana, vi la foto de mi compañero, por las 50, por funeraria, Los Olivos, por ahí estaba, el hombre haciendo cola, o sea que si están vendiendo, lo que pasa es que hay que tener, paciencia, el día que fui, me eché como 3 horas, pero aproveché el Facebook Live, para mostrar información, de la autopista, a la gente, pues ahí digamos, que el tiempo, se le pasa a uno rápido, pero si, hay que ir a hacer cola, y son mínimo 3 horitas, dependiendo, como esté la cola, y rápidamente, porque meten 4 motos, 4 carros, 4 motos, 4 carros, y van atendiendo a poquito, y estar muy atentos, pues que adelante, las personas, que les gusta lo fácil, no se vayan a ir, a colar, porque entonces también, pues siempre salimos, con la excusa, no es que este venía aquí, no este está aquí, y eso se ve en toda parte, así que compañero, le tocó ir, me dice imposible, las filas son interminables, allá hay que ir con almuerzo, Giovanni, porque ya, aquí voy a Gerson, buen día, Daisy Flores, buenos días, allá hay que ir con, a tanquear, hay que ir, allá y, y esta mañana, a las 4 pm, y había filas, de 20 cuadras, es que es verdad, si todas las estaciones, de gasolina, estuvieran funcionando, no tendríamos ese problema, pero como solamente, por ahora están esas allá, pero lo que hay que decir también, es que en algunos sitios, en cualquier momento, van a arrancar, no es cierto, que todas las vandalizaron, han sacado noticias, que todas las estaciones, han vandalizado, no es cierto, en la estación de gasolina, la nave, en el momento, que pueda entrar, el cisterna aquí, y que haya, pues en la seguridad, lógicamente va a funcionar, me imagino, que lo mismo va a pasar, aquí en la 39, con calle Quinta, y pues, la única que tuvo percance, fue la que está al lado, del hospital Siloé siglo XXI, o sea que en cualquier momento, las colas interminables, hoy para la gasolina, primero es porque están, pico y cédula, si es que no, o pico y placa, y lo otro, es que mucha gente, está sin gasolina, y solamente son esas estaciones, las que están funcionando, en esta zona, entonces claro, hay que madrugar, si estoy sin gasolina, prefiero pegarme en la madrugadita, no importa, pero yo sé que voy a salir, por lo menos tanqueado, y me va a servir para dos, tres, cuatro días, dependiendo la ruta que tenga, entonces termino, saludando a Daisy Flores, yo dijo, Giovanni, pues si fuiste a las cuatro de la mañana, un compañero está allá desde las cuatro, no nos ha mostrado más fotos, más evidencias, pero al hombre le tocó madrugar, el mono ya quiere salir por aquí, Eider, el mono Eider, también está esperando, la cuadrilla de Ciudad Limpia, para terminar la recolección, en el barrio Lleras, en algunos otros sectores, que quedó faltando, pero el mensaje es, por favor, si ya recogieron, no permita que echen más, si ya recogieron, entienda que tenemos una problemática, que no sabemos en qué momento, se restablezca, pues hombre, ya recogimos los residuos, esa cantidad de residuos, en el caso mío, tenía como, y eso que a veces, las cáscaras las utilizamos en San Francisco, llega el primer carro, viene el primer carro de Ciudad Limpia, viene el primer carro de Ciudad Limpia, antes de irme, qué bueno, llega el primer carro de Ciudad Limpia, chico muchachos, llega el primer carro, Eider, mire, ya empezó a llegar la flota de Ciudad Limpia, empiezan a entrar, ya llega el primer carro, no sabemos para dónde va, pero si va allí, es porque puede ir para Lleras, de pronto va para los sectores, donde quedó pendiente, acaba de entrar el primer carro, eso me da tanta alegría, porque sabe uno, que si nos movemos de aquí, aquí no hay problema, ellos van a poder pasar, yo estoy aquí, porque allá tuvieron un percance, en horas de la tarde, lamentablemente, pues aquí en la 39, con los chicos que estaban allí, en ese momento, nos habíamos movido, a otra parte de la comuna, y ese vehículo, se nos devolvió, eso eran casi las 4 de la tarde, 4 y media, porque ayer, pues nos quedamos de lleno, tratando de solucionar, ese vehículo, se nos devolvió, entonces, pues no se pudo ingresar, se suspendió allí, llovió, se suspendió ahí, en ese momento, la actividad, pero los otros vehículos, que estaban, ya dentro de la comuna, pues terminaron tarde, que fue en el barrio Cortijo, y por eso, pues ahí, que bueno, acaba de llegar, el primer vehículo, acaba de pasar por aquí, por la primera, con 42 oeste, el primer vehículo, de Ciudad Limpia, que va rumbo, a nuestra comuna, acaba de pasar el primero, no sé si va para Lleras, no sé si va, no sé, Eider, todavía hay que confirmar, Eider también está esperando en Lleras, en el puente de los Enanos, pues hay una montaña de residuos, y en algunos otros sectores, a pesar de lo que se hizo ayer, pues imagínense, la cantidad de residuos, domiciliarios, están en la calle, que quede claro, no se están llevando escombros, los escombros, es en otro momento, la idea es que la calle, no esté llena de escombros, pero los escombros, los vamos a sacar, en otro momento, solamente son residuos domiciliarios, que son, están en la calle, generando impacto, hay vectores, roedores, no nos estamos llevando, los escombros, solamente nos estamos llevando, la parte, de residuos domiciliarios, y donde ya se limpió, la gente, por favor, que no nos echen más basura, porque no sabemos, esta semana, si va a quedar regularmente, el servicio, nosotros tenemos servicio, los martes, jueves, y sábados, pero la gente, saca basura, todos los días, y por eso, ese separador, estaba ayer, impregnado, de puros residuos, hoy, amanecemos con dos puntos, a pesar de que limpiamos, con residuos ahí, por favor, no saquemos más residuos, sobre todo, en estos días, que estamos en esta situación, no sabemos, si se va a normalizar, a partir de mañana, listo, este es el mensaje, nuevamente, para la gente, que nos está observando, yo voy a terminar aquí, ya vimos el primer vehículo, de Ciudad Limpia, que va hacia el barrio, ya no sabemos, si va para Lleras, no sabemos, si va para, para otro sector, lo importante, es que ayer llegó, el primer vehículo, y ayer, pues, se fue en fila india, no, ayer, fueron llegando varios, no tienen problema, Eider, no tienen oído, no tienen ningún problema, porque no está cerrada, la vía, pueden pasar, por un lado, la estación de gasolina, lo hizo el otro vehículo, aquí no hay ningún percance, yo estaría muy atento, para ver cuando, para empezar a hacer la calle primera, qué vehículo iban a traer, pero, pues, me va a tocar desplazarme, hacia Cristo Rey, entonces, no voy a alcanzar a esperar, el vehículo aquí, ¿cuál es la idea? ir agotando, recorriendo, José Ulisse, buen día, recorriendo la zona, para ir evacuando, pero, por favor, si ya evacuamos, no dejemos, que nos vuelvan a impactar, porque, el problema es para todos nosotros, automáticamente, se nos vuelve a convertir, en un crónico, que siempre, a veces, ha existido, en la nave, hemos tenido ese problema, aquí había una caneca, después hubo una góndola, bueno, como la que queramos llamar, técnicamente, y a lo último, hubo que sacarla, porque venían en vehículos, en camionetas, el habitante, en condición de calle, venía y le decía, que tirar ahí todo, para él escoger, y terminaba llena, de perros, de una cantidad de elementos, allí dentro de la canasta, o de la góndola, como queramos decir, y cuando la gente, iba a sacar de pronto, el residuo de Siloé, pues, ya estaba súper llena, se abarrotaba, y eso terminaba en el suelo, y aquí están todos estos restaurantes, mire, y aquí están todos, Adiela me dice, no hay gasolina, ¿a dónde fuiste Adiela? ¿a qué sitio fuiste? ¿a dónde fuiste? que no hay gasolina, es bueno que nos informes, ¿a dónde fuiste? me dicen, no hay gasolina, tienes que decirnos, ¿a dónde fuiste? porque yo sé que, si me voy hacia la autopista, lo que pasa es que voy hacia Cristo Rey, voy a encontrar que están, atendiendo en algunos sitios, hay un compañero, que lo que pasa es que, las bombas, a veces se demoran, si no tienen la seguridad, ellos no abren, en el día que fui a esperar, ahí enseguida, de la clínica, para Yones, ahí en la 50 con autopista, ahí ellos no abrieron, hasta que no llegó el ejército, entonces cuando ya llega el ejército, la policía, ellos ya comienzan a trabajar, porque ellos son los que organizan, en el caso de esa estación de gasolina, me dice Adiela, que en la carrera 70 con calle segunda, no hay gasolina, ok, entonces, ni se desplacen a la carrera de 70 con calle segunda, no hay gasolina, los de la Paso Ancha, han estado funcionando, un compañero del Dagma, que iba hacia, está convocado pues, también a lo de la siembra, aquí en Cristo Rey, el tanque, oh, estaba haciendo la cola, para tanquear ahí, me imagino, en la Paso Ancha, me dice calle primera con 70, calle quinta con 50, o sea, en la calle quinta tampoco hay, la que queda ahí bajando la autopista, no, la calle, perdón, calle quinta, calle quinta, no, la calle quinta, no, sabemos que no hay, ya lo dije, que es la que queda aquí adelante, sabemos que no hay, esa no hay, porque no ha llegado, incluso la que queda aquí, pasando por la 44, tampoco hay, solo había gas, igual que la de aquí, saludo para Adrián Regifo, ¿qué tal Adrián? Buen día, uno de los guardas, uno de la terna, del parque recreativo y cultural La Orqueta, me dice Giovanni, Rodríguez, que en la portada, al mar, tampoco había, o sea, que Giovanni pegó la ida hasta la portada, y no encontró gasolina, repito, entonces, que nos confirmen, ya voy a, después es que me tocaría cortar, y hablar con, con el compañero que estaba aquí, en la, en la paso ancho, sé que estaban esperando, ahora que abrieran, repito, hay estaciones de gasolina, que hasta que no llegue el ejército, no llegue la policía, no nos abren, y pues claro, hay que perderle tiempo, pero les decía, que mínimo, mínimo, son tres horas, para uno, tener la posibilidad, ¿cómo funcionó ese día? Nicolás Herrera, nuestro gran amigo, compañero, comerciante, y persona, que nos ha dado la mano, también en la comuna, en las campañas, que hemos realizado, en la comuna 20, gracias Nicolás, hermano, saludos a tu señora, a toda la familia de Nicolás, y a todos, un saludo muy especial, muchas gracias también, como siempre, a los amigos, comerciantes, amigos, que siempre están ahí, apoyando la comuna 20, entonces, a mí me vendieron, a las motos, les venden 20 mil pesos, de gasolina, no les venden en tarro, si usted tiene la bolsa, que venden en las estaciones, que es la bolsa, cuando uno queda varado, que es la única opción, usted va con otra persona, en la moto, y esa persona, aparte, sin haber llevado la moto, simplemente dice, no, mi moto no la pude mover, necesito llenar la bolsa, y le venden la bolsa, tiene que hacer la fila, y sé, que en las que estaban, en la paso ancho, yo sé que en las que están, en la paso ancho, porque hay un compañero, que estuvo allí, ya iban a abrir, él estaba desde las 4 de la mañana, pero hasta que no llegue, el ejército, o no llegue la policía, no se puede abrir, porque usted ya sabe, lo que ha ocurrido, pues no todos somos así, pero hay personas, que se ofuscan, se vuelven agresivas, y a lo último, hasta terminamos con saqueos, entonces, ese ha sido el argumento, de las estaciones, llega el ejército, llega la policía, ellos comienzan, a prestar el servicio, y ahí pues ya, a esperar 3 horas, claro, que si uno va en la cola, más atrás, pues yo creo, que hasta más de 3 horas, eso está ocurriendo, en la ciudad, porque no todas, están funcionando, no todas tienen gasolina, y pues, la mayoría de vehículos, que van a gas, pues no tienen problema, porque si, para gas, si hay varias estaciones, que están funcionando, yo voy cerrando, nuestro Facebook Live, hoy, saludando pues, a todas las señoras, a todas las madres, que ya entró, el primer vehículo, de Ciudad Limpia, esperamos, que llegue el resto, que la cuadrilla, que estuvo en el día de ayer, pues hoy, la gente pueda, tener la posibilidad, de tener a, a Ciudad Limpia, de lleno, terminando la tarea, que tenemos una tarea, nosotros, de no seguir impactando, no seguir sacando, porque si ya, sabemos, y ya nos han dicho, que no se sabe, hasta cuándo, regresaríamos, el servicio normal, pues que importante, que, entendamos este mensaje, y no dejemos, que nadie saque, a la calle, a aquellas personas, que les gusta pagar, 500, o pagan hasta 800 mil pesos, porque les saquen, unos residuos, pues esos terminan, en una zona verde, terminan en un separador, y terminan impactando, a todos, entonces no tiene sentido, porque Cali, es nuestra casa, desde Siloé, Cali, Colombia, para el planeta, para este mundo entero, señor, gracias por este día, Héctor Fabio Espina, Telebeli, Televisión Comunitaria, desde Siloé, Cali, Colombia, como me agrada decirlo, Siloé, Cali, Colombia, viene otro vehículo, viene otro vehículo, creo que este si viene para acá, creo que este es uno de los que vienen a cargar, viene el otro vehículo, viene otro vehículo, aquí llegó el de Ciudad Limpia, excelente, llegó nuevamente uno de los vehículos que tuvimos ayer, este es otro de los vehículos que tuvimos el día de ayer, ya está entrando aquí, vamos a la espera, este para dónde va, vamos a ver, chico muchachos, ¿para dónde van? ¿para dónde va hoy? ¿lo de ahí? ¿qué hubo? ¿ah? ¿arriba? ah bueno, ahora viene el otro, porque mira al frente, ah bueno, perfecto, muy bien, vamos a los lados de, de atrás del control de las disc, ahí viene este, que, viene este también, que hace parte del control de la gris, vamos a atrás del control de la gris, y lógicamente, pues, eso nos muestra, un abrazo también, me dice Fabio, muchas gracias por tu lado, un abrazo, bien Nicolás, aquí estamos hermano, como siempre, esta es nuestra zona, es nuestro barrio, es nuestra casa, compañerito, para que él pase, un momentito nomás, gracias, muy amable, hace que lo ubique ahí, y eso puede ubicar ahí, no hay problema, igual la vía, eso hermano, así pues, transcurre, y comenzamos a, a entender pues, la dinámica, en Siloé, Cali, Colombia, ya estoy en este punto, me despido de, aquí está la, la iglesia, niños de Belín, y ya, pues ya son dos vehículos, los que van entrando, esperamos, bien, gracias a Dios, compañero, esperamos, que sigan entrando, el resto de los vehículos hoy, para, poder sacar, todos los residuos, no dejemos, que nos saquen más residuos, a la calle, ya nos sacaron unos, no vamos a permitir, que nos saquen más residuos, a la calle, la idea es, cero contaminación, en la comuna, está bien, que los muchachos, están cuidando, que están guardando, pero no vamos a permitir, que nos saquen más residuos, a la calle, porque los residuos, que son, una situación, con el tema, los licidiados, malos olor, las contaminación, y todo lo que conocemos, están faltando sectores, en la parte de arriba, de la comuna, para tenerlo en cuenta, gracias, por Fabio, me dicen, Claudia Patricia Albornoz, bueno, ustedes entender, Claudia, muy atenta con Julián Henao, muy atenta con Eider, se logró, que la Junta de Acción Comunal, le hicieran algunos, acompañamientos, y también con los vehículos, ayer, todavía no sé, cuáles sitios faltan, pero sé que ayer, se hizo gran parte, de la comuna, entonces, es muy importante, por ejemplo, que nos diga, William Henao, en el caso de la Sultana, sé que, en un sitio, donde iban a quemar la basura, en la vía principal, recogieron toda esa zona, entonces, también nos interesa saber, porque, pues repito, la idea es que ellos, están haciendo, como el recorrido, lo normal, recuerden que nosotros, tenemos una frecuencia, los martes, jueves y sábado, y si faltan sitios, Claudia, que bueno, que lo pudiéramos, conocer de primera mano, con William Henao, en el caso de la Sultana, con Eider Vélez, Lleras, César Franco, Tierra Blanca, y con otros líderes, que han estado acompañando, pues la parte de Venezuela, Cañabralejo, Belisario, Siloe, ayer Doña Ana Beiba, ahí en la Luis López, sé que hacia San Francisco, y hasta acá, este sector, para arriba subieron, nosotros, nosotros estamos directamente, por toda esta calle primera, ya voy a salir de aquí, porque voy hacia, una actividad que tenemos, en Cristo Rey, pero pues lo importante, es que ustedes nos ayuden, y nos digan, cómo, y dónde, nos falta, para decirle, al operador de aseo, para que nos apoye, y lógicamente, tengamos la posibilidad, de hacer una buena frecuencia, me dice, falta la Sultana, bueno, entonces, hay que preguntarle, a William Henao, voy a preguntarle, a Eider, porque sé que, algunos vehículos, entraron ayer, por la estrella, y me mandaron fotos, de la vía principal, de la Sultana, donde querían quemar, la basura, por los lados, de la estación, la escuela, y las parcelas, bueno, muy bien, esta información, hay que entregársela, también a la ciudad limpia, y ustedes, estén muy atentos, si va el vehículo, porque ayer, también en un sector, también hay unos muchachos, la idea primero, es que los deben trabajar, porque cuando el funcionario, ya se siente, que están encima de él, que le dicen cosas, que la monedita, lo toman como mal, entonces, eso también genera, que se nos vayan, y nos dejen tirada a la basura, entonces, por favor, estén muy atentos, ahora que entran los vehículos, a nuestros barrios, para acompañarlos un rato, estar ahí pendiente de ellos, y que no vamos a tener, ningún inconveniente, entonces, si, cierro aquí, prácticamente, me voy a subir tarde, para el cerro de Cristo Rey, aquí el hombre de la, el hombre de la barra de Millán, Millán, el heredero de Isaías, este, el heredero de Isaías, este, es feliz aquí con Isaías, entonces, digamos que la estación de gasolina, de la nave, solamente para gas, no hay gasolina, hay unos sitios, que todavía no me han confirmado, donde hay o no hay gasolina, vamos a tratar de llevarle, esa noticia a ustedes también, porque es importante también, que la gente del barrio, de la comuna, sepa, lo que está pasando, no tenemos un boletín oficial, pero vamos a tratar de conseguirlo, para sacarlo, y montar la foto en el Face, para que ustedes lo vean, si me dan la información, con mucho gusto, ustedes van a ver la foto en el Face, ahí la estaré entregando, la información, entonces, Claudia, pendiente, ya voy a llamar a Eider, voy a llamar a, a William Henao, y que estén pendientes, porque hay vehículos que ya, ya viste, que ya van dos, de los vehículos que, están programados, el carro no va a tener problema, por ahora en la nave, después de las 10, 11, de pronto si, que comiencen a cerrar, pero voy a estar muy atento, ya le dije a los vecinos de aquí, que cuando llegue el carro, de Ciudad Limpia, pues que nos ayuden, para que pase sin ninguna dificultad, si Dios lo permite, pues más tarde, pasaremos por este lado, me voy a desplazar hacia Cristo Rey, tengo una tarea, y debo cumplir pues también, con ese compromiso, en esta siembra, que se va a realizar, en el día de hoy, a todas y a todo, a mi familia, a mis amigas, a mi hermana, a mi tía, feliz día de la madre, a todas las personas allegadas, a las personas que conocemos, en todo el tiempo, felicidades, ustedes son muy importantes, el día de la madre, es un tema comercial, es un día para, para compartir, pero yo pienso que debe ser, todos los días, el respeto, ustedes son ese ser especial, gracias a ustedes, que han construido, porque las mujeres, cada día, tienen un papel, más importante, por lo menos, se ha ido acabando, en algunos sitios, el tema del machismo, la mujer es la que hoy, ayuda, la mujer es la que, organiza, la mujer es la que, está ahí, duro, trabajando, acompañando, hombro a hombro, y en muchos sitios, pues la mujer es fundamental, por eso también, a ellas, un saludo, y a todas las mujeres, a toda la madre, feliz mañana, para todas y para todos, el mono tratando, de salir ahí, en la lucha, con estas nubes, pero que sigue, la mañana fresca, esperamos pues, que así, nos permanezca, un buen rato, rumbo a Cristo Rey, y si tengo forma, desde allí, le estaré entregando información, feliz mañana, para todas y todos.